No, 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 hay que coger un vehículo, tío. Voy contigo, vamos a esperarnos a un hiwi de estos, tío. Voy contigo. Vamos a esperarnos a un helicóptero que sale aquí, tío. Va a salir hasta en la cara y me lo voy a llevar. ¡Ay, porque me caigo! ¿Del portaaviones? Mira, William, ¿dónde está, tío? ¡Hostia, pues ahora va a subir, vas a flipar! Que no, que no, que hay una lancha, tío.